Venga la vía, venga la vía Cumbio que está plena de sangre, pobre Ah, porque que te da... Ahora un ternoteco Vuelva, como lo ha... Vaya bicho No, 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 no Hay un chaco Es una, no, no, no sé Un Pokémon, tío Sí Arte con doble La camina vía Sí Sí ¿Lo ha probado no? Sí Sí Acabas de pucar ganes, eh No Acabas de pucar ganes, eh Acabas de pucar ganes, eh Gracias.